Roma es una ciudad famosa llena de historia y cultura. Puedes visitar lugares como el Coliseo, el Vaticano, entre otros lugares, que ofrece a los turistas una amplia gama de vistas y experiencias. Si estás planeando un viaje a Italia, agrega Roma a su itinerario y no te sentirás decepcionado. Ya sea que estés interesado en ruinas antiguas, hermosas iglesias, basílicas o arte renacentista, Roma tiene algo para todos. También puedes probar la deliciosa comida italiana y disfrutar de un paseo por sus encantadoras calles. En este video te mostraremos los 15 mejores lugares para visitar en Roma. Somos Viajo y Descanso, y antes de comenzar este fascinante viaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. 1. Fuente de Trevi Este hermoso lugar es el más reconocido del mundo. La Fontana de Trevi tiene mucho que ofrecer. Comienza admirando la belleza de la fuente. Es uno de los lugares más fotografiados de Roma, así que querrás tomar algunas fotos mientras estás allí. Si te sientes aventurero, tira una moneda a la fuente. Cuenta la leyenda que arrojar una moneda a la fuente te traerá de regreso a Roma algún día. 2. Coliseo El Coliseo es una de las principales atracciones de Roma a Italia. Es quizás el monumento más famoso de Roma. Es un gran lugar para visitar para aquellos que quieren aprender sobre la historia romana y ver dónde tuvieron lugar batallas y espectáculos famosos. Hay muchas cosas que hacer en el Coliseo, incluidos recorridos por el edificio, ver exhibiciones y asistir a conciertos. El recorrido por el Coliseo es una de las atracciones imperdibles para todos los visitantes de Roma. 3. Archibasílica de San Juan de Letrán La Catedral del Santísimo es una iglesia episcopal papal y es una de las más impresionantes de Roma. Incluso después de siglos de cambios, permanece en su forma original desde que se construyó Constantini. Por el contrario, su fachada es de decoración puramente barroca y es un buen ejemplo de su época. Construido por Constantino, es el baptisterio cristiano más antiguo del mundo. Al otro lado de la plaza, en la iglesia de Escala Santa, la Escalera Santa es una serie de 28 escalones que se cree que fue traída a Roma en el siglo IV por Helena del Palacio de Pilatos en Jerusalén. 4. Panteón El Panteón romano es un templo construido alrededor de la iglesia católica del siglo VII. Hoy en día es uno de los monumentos más famosos de la Ciudad Eterna. La entrada de al Panteón es completamente gratuita y es una de esas atracciones que puedes visitar fácilmente sin mucha planificación. Siempre hay algo que hacer en el área del Panteón. Desde una animada vida nocturna y diversos restaurantes, hasta arte e historia de renombre mundial, esta ciudad tiene algo para todos. El área de Panteón tiene muchos bares y clubes para elegir si desea disfrutar de una noche de fiesta. Para los amantes del arte, el Panteón es uno de los mejores lugares para conocer a tu musa en Roma. 5. Museo del Vaticano Este impresionante lugar es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. No es de extrañar, con su rica historia y sorprendente colección de arte. El museo ofrece una variedad de actividades, desde recorridos por galerías hasta participación de exhibiciones interactivas. También hay una cafetería y un restaurante dentro del museo. 6. Foro Romano Situada en el corazón de Roma, el Foro Romano es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. El foro ha sido el centro de la vida y la política romana durante más de mil años. No es de extrañar que acudan turistas de todo el mundo para ver estos artefactos antiguos. El Foro Romano es una gran plaza en el centro de Roma, utilizada por los antiguos romanos para reuniones públicas, discursos y elecciones. Hoy en día se ha convertido en un popular destino turístico, con muchas cosas que hacer. Si deseas obtener los mejores descuentos en seguros de viaje, hoteles y paquetes turísticos, haz clic en nuestro enlace de Civitatis, aquí mismo debajo del video, y disfruta de tus vacaciones sin preocupaciones. Continuamos. En la posición número 7 ubicamos la Basílica de San Pedro. Una de las iglesias más importantes de toda la cristiandad y una de las iglesias más grandes del mundo, la Basílica de San Pedro es majestuosa e imponente, desde su gran fachada hasta sus techos altos y su ornamentada decoración interior. Puedes visitar el interior, ver las catacumbas de los papas bajo tierra o subir a la cúpula para disfrutar de las vistas de Roma. La Basílica de San Pedro alberga algunas de las colecciones de arte y arquitectura más impresionantes del mundo. La Basílica de San Pedro alberga algunas de las colecciones de arte y arquitectura más impresionantes del mundo. También puede disfrutar de diversas actividades en la Basílica, como recorridos, museos y compras. 8. Plaza Navona. Piazza Navona es una gran plaza ovalada en Roma e Italia. Esta grande y hermosa plaza está llena de cosas que hacer. La pieza central de este lugar es la Fuente de los Cuatro Ríos, diseñada por Bernini. Otros lugares notables en la plaza incluyen la Iglesia de Santa Agnese, en Agone y el Palacio de los Panfieles. También tiene varios restaurantes, bares y algunas tiendas. 9. Plaza del Popolo. Piazza del Popolo es una de las plazas más famosas de Roma. Se encuentra en el norte de la ciudad y tiene una larga historia. Tres iglesias rodean la plaza, las iglesias de Santa María de Popolo, Santa María dei Miracoli y San Carlo ai Catinari. En el centro de la plaza también hay un obelisco traído a Roma desde Heliópolis. Hay muchas cosas que hacer y te aseguramos que no te vas a aburrir, ya que podrás visitar impresionantes iglesias, además de dar un paseo por la plaza para admirar la arquitectura. Si estás buscando algo para comer o beber, hay muchos restaurantes y cafeterías en la zona. Si quieres hacer algo divertido, también puedes explorar los callejones de la plaza. Hacemos una pausa para decirte que Roma ofrece lujo y entretenimiento sin igual. Una experiencia única, que no te puedes perder además de invitarte a darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. 10. Villa Borghese. Villa Borghese es otro lugar en la lista de atracciones imperdibles en Roma, Italia. Está ubicado en el noroeste de la ciudad y cubre un área de 80 hectáreas, uno de los parques más populares de Roma. El parque ofrece una variedad de actividades para todos los intereses. Desde hermosos jardines y estanques hasta galerías de arte y museos, hay algo para todos. Asegúrese de visitar la impresionante pieza central del parque. La Galería Borghese. El museo alberga algunas de las obras de arte más famosas del mundo, incluidas obras de Bernini y Caravaggio. Si quieres disfrutar de la naturaleza en la ciudad, también merece la pena visitar Villa Borghese. 11. Castillo de San Ángelo. Castle San Ángelo se encuentra cerca del Vaticano y es uno de los lugares más famosos de la ciudad. Con más de 2.000 años de historia, ofrece una amplia gama de actividades para el disfrute de los turistas. Se puede acceder fácilmente a Castillo San Ángelo, en metro o autobús y hay muchas actividades para disfrutar una vez que llegues. 12. Monte Palatino. Estratégicamente ubicada a 50 metros sobre el Tíber, la colina palatina muestra evidencia del asentamiento más antiguo de Roma. Más tarde, este lugar fue el sitio palaciego elegido por emperadores y grandes familias aristocráticas. Los jardines Farnese se colocaron en una colina en el siglo XVI para el cardenal Alessandro Farnese de un pabellón. Césped, macizos de flores, árboles y fuentes diseñadas como una especie de escenario para reuniones sociales. El Monte Palatino es un hermoso lugar para explorar y el parque contiene las majestuosas e impresionantes ruinas de la antigua Roma. 13. Teatro de la Ópera de Roma. El Teatro del Ópera di Roma es el teatro de ópera más famoso de Italia. El Teatro del Ópera di Roma tiene capacidad para unas 1.600 personas dentro de su interior bellamente decorado, al igual que su impresionante exterior. Este teatro de ópera presenta algunas de las mejores representaciones de ópera y ballet en vivo desde el mundo. Además de la ópera, el programa manual está repleto de una variedad de actuaciones clásicas y contemporáneas. 14. Tour nocturno a las Catacumbas. Si quieres algo diferente después de la cena en Roma, prueba una visita guiada nocturna a las Catacumbas. Roma tiene muchas catacumbas y criptas que datan de la época del Imperio Romano. Las catacumbas fueron construidas y decoradas por los primeros cristianos que enterraban a los mártires en criptas para escapar de la persecución de los gobernantes romanos. Incluso hoy en día, las catacumbas repartidas por toda Roma están bien conservadas y son populares entre los turistas. Es una oportunidad para aprender sobre antiguas costumbres funerarias y ver frescos de la época romana. 15. Bar en la Azotea de Roma. Roma tiene un montón de excelentes bares en la azotea donde puedes disfrutar de una bebida hasta altas horas de la noche y disfrutar de hermosas vistas de la ciudad. El salón y bar de la azotea es un poco caro, pero vale la pena visitarlo para una ocasión especial o para visitar Roma por primera vez. El popular bar de la azotea ofrece vistas a los lugares de interés de Roma. La terraza de Tiziano es una terraza al aire libre con vistas al Coliseo. El símbolo de Roma y las termas de Dioclesiano se pueden ver desde los espacios exteriores e interiores de la Limonaya. ¿Qué lugar visitarías primero? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Además, comparte este video con tus amigos y dale like. No sin antes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con viajo y descanso. Hasta la próxima.